¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy GabyXDanteX, y bueno, aquí vengo con un videito nuevamente, para traer algo al canal y mostrar que todavía estoy vivo, y subir algo ahí para mantener un poquito vivo en el canal. De vez en cuando subir un videito, que no está mal. En este caso traigo el juego este que se llama Real Bout Fatal Fury Domain Mint, o algo así, no me acuerdo bien cómo era el título completo. Disculpe que estoy tomando un poquito de mate cocido, me hace una fresca hoy, hace mucho frío. Bueno, este juego se lo tengo que agradecer, que me lo consiguió, es decir, me lo pasó de su colección personal, el amigo Gabberth. Así que muchísimas gracias Gabberth, porque yo tenía el juego bajado, la misma versión, este, así en japonés, porque el juego también está en americano creo, o pal, o europeo, o no sé. Pero, este es el que más nostalgia me causa, que más ganas de tenerlo, de jugarlo, cuando hay ganas de volver a jugar. Es el juego, ese juego que tuvimos, y como yo lo tuve en japonés, bueno, qué mejor que jugar la versión japonesa, ¿no? Es un juego de lucha 2D, del estilo King of Fighters, todo eso, de hecho hay peleadores muy conocidos, como Terry Bogart, Andy Bogart, y... El otro muchacho este que anda en cuero, ¿se llama? Ah, no me va a salir el nombre, Joey Hijashi, o algo así era. Vamos a seguir con ello, desde ya, mil disculpas al amigo Knight666, y al amigo Clásico Express, porque ellos dos son unos monstruos jugando juegos de pelea, las tienen re pero re claras, y yo doy asco, así que, si alguno de ustedes dos está viendo esto, ténganse un tacho al lado ahí para poder vomitar. Vamos a, bueno, como es un juego japonés, si recordarán, con el, en la Playstation, lo que tuvimos Playstation, los juegos japoneses variaban los botones, y se elegía, o se aceptaba una opción con el botón círculo, y con el X se volvía, y en los juegos americanos, con el X aceptabas, y con el triángulo volvías, o a veces el círculo volvías también, bueno. Un dato pelotudo, pero a todo suma. Esta opción, que es la primera que aparece, es en el modo normal, digamos, así que vamos a darle. Yo no toco nada de las opciones, nunca las he tocado, porque están en ponja, y no me ha llamado la atención. Y por lo que en otro juego está en una dificultad bastante aceptable, bastante para mancos como yo. Igual así, y todo, el jefe de la final, incluso el subjefe del anterior, es muy posible que me ganen, o también a un, a un combatiente de por acá, ¿no? Vamos a empezar a ver, si no la manqueo mucho, como era esto. Ahí vamos a intentar acorralarla a May, acá contra el rincón. Mirá, me está haciendo el counter re bueno ahí. Pero igual, se dejan pegar bastante bien, sobre todo los primeros, los primeros contrincantes, son bastante asequibles. No tengo ni idea, como es, a ver, un segundo, vamos a poner pausa, esto si lo sé, acá, ponemos para ver los comandos, creo que los últimos. Esto sería, odio cuando tiene eso, ¿ven? Eso es, abajo adelante, abajo adelante, más círculo y cuadrado a la vez. Onda que, ¿cómo? Tengo que sacar la mano y tocar con dos dedos, no sé, es re incómodo. Bueno, pero tiene otro que es abajo adelante, abajo adelante y cuadrado solamente. Supongo que el de arriba será más poderoso. A ver, tengo el super power, a ver si lo hace. Si me sale, obviamente. Capaz que es en el aire. ¿Pero atrás? Bueno, no me sale ni a palo. No sé, no sé si se da con esa barra de, porque cambia, no sé, se va llenando. ¿Ven? Ahí tiene H power, no sé si es esta, ¿no? No. Después pasa a S power y después a, no sé si al máximo o qué. Y una vez que se llena por completo se va vaciando, creo. Bueno, ya vencíamos al primero. No es un juego muy largo tampoco, ¿eh? Los juegos de pelea normalmente son cortitos, así que. Ah, bueno, y le decía que un amigo Gabriel me pasó esta versión porque la que yo había bajado, no sé de dónde, no se escuchaba la música. Y la verdad que era bastante, bastante feo jugar sin la música. Y yo le comentaba la otra vez, ¿no? Que a veces pasa con los sonidos y las músicas en los juegos que, si están ahí, a veces no le prestamos mucha atención, otras veces sí. Pero si no están, sí que sobresale y le prestamos demasiada atención. Cuando no están es como que nos damos cuenta que falta algo ahí, pero que es evidente, ¿no? Que la música no está acompañando y... Uff, se hace... Se hace muy feíto. ¡Banzaku! ¡Banzaku! Parece que dice eso, o sea, yo me lo invento. Yo cuando intento hacer los poderes y esas cosas, hago 3.000 y un movimiento de más. Toco, si hay que tocar para hacer un combo, dos veces cuadrado, una vez círculo, hago, no sé, 20 veces cuadrado, 30 veces círculo, jajaja. Por eso soy malísimo jugando a los videojuegos de pelea. Porque hay que ser... Hay que memorizarse bien y tener bien asimilados los... Todos los movimientos, ¿no? Los combos y todo eso. A mí me asombra el amigo Night 666 cuando juega, que mientras estás jugando te comenta todo el detalle ahí de lo que hace, de los momentos donde le tenés que entrar al enemigo, las fallas que tiene cuando hace un golpe y hay un pixel ahí que le podés entrar y romperle la guardia, no sé, cosas así. Es una máquina, la verdad. Y ya que estoy nombrando gente, bueno, voy a mandar algunos saludos al amigo Visando con el Negro, que está subiendo la serie de Monkey Island, el remake, ¿no? El remaster del juego. Ah, con este tira el poder de una vista. Bien, otro menos. Avisando con el Negro al amigo Drevin. Creo que Drevin subió un video que tengo pendiente de ver. Creo, ¿eh? Que no vi todavía uno de sus últimos videos. No sé si habrá subido alguno más porque estoy un poco desactualizado de... de los videos en general de YouTube. También pasa que por ahí, como nosotros, Drevin, iniciando con el Negro y así, somos de subir poco, no muy seguido. También es muy fácil que se pase de largo, ¿no? El que veamos la notificación ahí y... Uh, qué counter me hizo, hijo de mierda. Maestro, maldito Maestro Roshi. Toma, guacho. Me salió ahí. Era con el poder máximo ese. Entonces, capaz que el otro, lo podemos hacer con una barra antes, pero... Tocando cuadrado y círculo a la vez. Lo voy a intentar después. Ahí está. Me gusta cuando le pego la pateadilla abajo y le engancho el... el pseudo Yoryuken. Le digo Yoryuken porque es el mismo movimiento, es adelante, abajo, adelante. Como el Yoryuken de Ryu. Yo soy de esos jugadores en los juegos de pelea que siempre usan el... el más obvio. El Scorpion, el Sub-Zero, el Ryu, el Ken, en este caso el Terry Bogart. No suelo usar otro tipo de jugadores así que son más complejos. Por ejemplo, los jugadores que tienen... los personajes que tienen los movimientos esos de... mantener presionado hacia atrás unos instantes y luego... lo puedo hacer hacia adelante. Me cuesta muchísimo enmarcarlo. Por ejemplo, el... el poder de Gile, ¿no? en Street Fighter. Me cuesta bastante hacer tanto el... el Boomerang, ese Sónico que tira y la... la patada, la chilena esa para arriba. Estoy intentando hacerlo a él. No, con los dos botones... con esta barra tampoco lo hace, ¿eh? Oh, a mí no me sale. que es... que es lo más... posible. lo más probable. Uh, yo me comí... una bola de energía esa de mierda. y... comete el Paguetá, el Paguetá. jaja. También... saludos al amigo... Ex Toa... que... sigue subiendo sus videos ahí de... de cosas relacionadas con... con los... con los videojuegos... de... de sus compras que hace, ¿no? de... tanto de... videojuegos en sí... cartuchos... consolas... y... mucho merchandising. y... todo relacionado con los videojuegos... y... tienen un canal... un canalazo, la verdad... si no lo conocen... y quedarse una vuelta... X Toa... 3... es el canal... ahhh... me está jajando al palo mi... mi otro... mi otro... Toma... Wacho... ahí está... comé... patadita abajo y... uy... me enganchó... tardo en pegarle la patada... ahí está... a ver... listo... moriste... bien... tenemos el power al máximo, ¿eh? a ver si se lo podemos... enganchar ahora... ay no... ahora está... de otra forma, ¿eh? claro... por ahora se está vaciando, creo... no entiendo bien cómo funcionan... los power esos... ay maldito... se deja... se deja entrar bastante golpes la máquina, ¿eh? debe estar en una dificultad re... re para topos... eso sí... el de la final... no le encontré... eh... una vuelta de cómo... de cómo... ganarle... de forma linda... vamos a decir... porque... lo único que encontré... es hacerle... bueno... si llego... les voy a mostrar una técnica... que... le encontré... que aún así... es posible que me... que me gane... más que posible... creo que todavía no... desde... desde ayer que lo estoy jugando... nuevamente... después de muchos años... no le encontré... no... no... no he podido... es decir... no he podido pasarme fuego con un... solo crédito... como mucho... llego al de la final... ahí... pierdo... tres... cuatro veces... hasta que le puedo ganar... y... y eso... no... no he podido todavía... el chabón... el... el más... bueno... no me sale la palabra... pero... el más feo jugando... le hago siempre lo mismo... no... ni combos... ni nada... ahí tenés... batallita por arriba... la pillo por abajo... no entro... no salió... o me paró antes... no... toma... hijo de puta... no... miro que me salió eso... toma... come... bocho... ahí dice el poder... pero... se lo cubrió re bien... tengo miedo... que me haga el de él... no... me gano... hijo de puta... venía bien... me gano... maldito... maker... pegan... enemigo... afu... favor... avu... mire gano... miro como me esquivo boludo... estaba re callado... reconcentrado... a... mirar... me paró el pecido... Power, que hijo de power Oh, correte Ah guacho Listo, uff Que portazo del viento, no se si se escucho Estaba re callado, re concentrado Porque dije, este me gana, este me gana Me va a re cagar la piña Estaba llenando la cara de Edward Bueno, este es el subjefe Es Billy Kane Este es un personaje de King of Fighters Escuchen esa música, es buenísima La música de este nivel Tiene su propia presentación ahí Todo jefe el chabón No se si es el mismo personaje Que en la final será el hermano O no se que Y en la final si no se la come Lleva los cubiertos en el bolsillo Se le quema el arroz re mal Jajaja También saludos al amigo Yura631 Estaba tratando de acordármelo La gente me olvidó No puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo Como ven Bien Primer round fue fácil Vamos a ver si es el segundo también Eh una S Bien Uh como me freno con eso Este es bastante hijo de puta eh Si se pone en forro es medio jodido Si se pone en forro es medio jodido Toma Toma Bien bien ahí Uy mira como me engancho el guacho Nooo Si te da una patada re al pedo Nooo que ojete Jajaja Que zarpado como le gane Yo dije ya hasta hablo Comí todas dobladas Jajaja Bueno estamos en la final White Bueno a ver si me sale El truquillo es Mientras vemos la presentacion le explico Es saltarle a una Cierta distancia Sin eh Hacer el golpe aereo Osea caer Y esperar que el chabon Cuando yo haya saltado Haga cierto movimiento Para yo poder agarrarlo cuando caigo Es lo unico que encontre para hacerle Porque Te devuelve todos los golpes Si vos lo queres golpear Tiene contraataques para todo Encima El golpe que esquivo Que es como un No se hace un globo rojo Como con una cara Que si te pega Te deja mareado Te deja tonto Pero instantaneamente Y a veces hasta te pega dos Osea te marea Te pega con ese Te vuelve a marear Y despues si o si te pega de vuelta Es un hijo de puta Vale 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 Veni Ahí Me jugué y lo agarré Vale Veni Ahí Me jugué y lo agarre Bien Decima A veces se hace el pasito para atras Y te engancha en el aire el coso ese Uy joder Ahí va Bien Noo Mirá La caí La caí La caí La caí Una vez Después de mucho tiempo que me lo pase con un crédito Vamos a ver Si no la cago Ahí me quise jugar Lo que pasa es que si salto y no hace ningún movimiento Es probable que cuando caigas y lo quieras agarrar Te haga eso Que te baje los dientes de un bastonazo Bien Esta seria la forma rastrera Rata Bill Como decía el amigo Clásico Express Ay hijo de puta Si le hubiese caído de atras Lo cago Bien ahí Vamos Ahora hay que tener mucho cuidado porque Tiene el power el chabón Y el power te saca pero una burrada eh Vamos 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 Bien Hizo ese otro power Que no es tan jodido Pero tiene Bien le gane vamos Bueno Espera Me tengo que cubrir Me olvide Si no te cubris eso Te gana el round el chabón Y me lo ha hecho Otras veces Donde Era el round definitivo Y me gano y perdi Perdi Tuve que usar un continuo por eso Me acabemos en la final Por fin loco Encima me salió redondito eh Porque me jugué a grabarlo hoy Hoy no lo había platicado todavía Ay que rico el mate cocido free Ah puta madre Jajaja Jajaja Ah que grande Terry Las finales son todas así Son una cagada Muestran Apenas un fragmentito ahí Una imagen del Del jugador que usamos Y después esta Esta otra parte es una final común Para Supongo que todos los personajes Porque yo usé ayer Le pasé la final con Tres Y era igual Así que supongo que se da con todos Acá parece que Como que el protagonista Es el chico ese Que ahora no me acuerdo donde se llama El que tiene Esas gafas Que es como un aviador Este Ahí que se están despidiendo de él Es genial la música de este juego Me gusta mucho Me gusta mucho Y nada Arigató 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 Eh saludos también para el amigo Matiá González Mira como me voy acordando yo De la gente que siempre anda por ahí Me comentando y yo Olvidándome de nombrar a todos Muchos saludos para él Para Matiá González Para Visando con el negro Para Kistora 3 Para el tío Drevin Para Gabrius Muchísimas gracias por el juego Eh Shura631 lo dije Y bueno Y para todos en general Para Franco Zabat Que él Siempre me dice que Que ve mis videos Pero No los comenta porque Muchas veces los ve en Un Smart TV O algo así Ya saben como es eso Para Para interactuar Para comentar y eso Es bastante complicado Es bastante complicado Bueno Un jueguito más Que cae Con un solo crédito En dificultad Mucha Dificultad Muy fácil Se ve Pero Bueno A mi lo que más Me hace ilusión Es esto De recordar esos tiempos De De la Play 1 De la Play 1 Así con él De la Play 1 Cuando Viciado Y Yo le digo Los juegos de pelea Yo nunca fui muy adepto Muy de jugar Pero Pero sí En esa época Jugaba mucho Porque Eran los juegos ideales ¿No? Cuando nos juntábamos Con amigos A viciar Lo ideal Era jugar Winning Level Obviamente Al fulbito Es infaltable Y estos juegos de pelea Para los piques ¿No? De ahí agarrarse broncas Para quedarse atrumpadas ahí Y Bueno y después los juegos cooperativos O Los de competencia Pero más Como los Crash Team Racing El Quake 2 Jugábamos uno Que ahora no me voy a acordar Que era así de artes marciales Que se podía jugar hasta de 8 jugadores creo Que cuando usabas a 8 El skin de los personajes Ya no era el mismo Sino que cambiaban Y eran como tronquitos Como troncos Como un personaje Que es así secreto En el Tekken 3 Creo que es Que es así hecho Como de troncos de madera Y bueno Y este juego se veía así Como tronquitos de madera Porque obviamente No le daba así La capacidad a la máquina Creo Y no daba para poner 8 monos ahí Todo con sus texturas Correspondientes ¿No? Así que nada Bueno Como siempre les digo Muchas gracias Por ver el video Por estar ahí Por comentar todo Por la buena onda de siempre Y bueno Nos veremos en el siguiente video Que ya saben Subiendo un video cada tanto Esperar Mi idea Es siempre subir un video A la semana Pero bueno Por ahí No se da Tardaré toda semana Una semana y media Como sea Y en un futuro Bueno Volveré Con más fuerzas Con más ánimos Y con mucho más vicio Encima ¿No? Porque El tiempo que Que tengo libre Obviamente sigo viciando Sigo jugando Y es lo que Lo que hay que hacer Para después tener Material para subir Hay que jugar Y bueno Nada Que sigan bien Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Un saludo